Contexto Sociológico Y que ha tenido repercusión obviamente en la comarca lagunera. Creo que estas historias difíciles, de mucho esfuerzo y sacrificio, rara vez son contadas o son soslayadas por editorialistas, universidades que buscan evaluar o analizar otro tipo de situaciones. Creo que es muy importante, no sé si nombrar un cronista histórico, de la historia contemporánea, como para que pueda sistematizar estas historias, a mi parecer, muy, muy valiosas. Y bueno, se llama Torreón, Reinvención Ciudadana. El título tiene que ver mucho porque creo que estas organizaciones de la sociedad civil están pasando por un momento en que necesitan reinventarse, ¿no? A la luz de muchas cosas que han sucedido recientemente y que comento a la brevedad, ¿no? Dice, la sociedad civil organizada torreonense irrumpe en el peor momento de inseguridad pública e ingobernabilidad política para recuperar su ciudad y su futuro hace algunos años. Lo hicieron cuando los interlocutores tradicionales recularon, por temor, divisiones internas o indiferencia. ¿Cómo culparlos, sin embargo? Pero la pregunta está ahí. ¿Dónde estaban las cámaras empresariales, las universidades y las iglesias? Con miedo justificado, salieron a las calles para abrazar a Torreón, mitigar la desesperanza compartida y reinventar futuros comunes, ruedas del desierto, moreleando, laguneros unidos de corazón, participación ciudadana veintinueve, el consejo cívico de instituciones, laguna yo te quiero, pro defensa del NASAS, IPAC, encuentro ciudadano, barómetro, resacer lagunero y laguneros por la paz, entre otros. De distintas maneras, cada una de esas organizaciones aportó sus talentos para fortalecer las siguientes capacidades ciudadanas durante los últimos seis años. Mejoraron su capacidad colectiva para medir y publicar los índices de seguridad pública de la comarca lagunera. Fortalecieron su capacidad para incidir en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Dos ejemplos, el reglamento de movilidad sustentable, la recuperación del centro histórico que detonó el distrito Colón y permitió el regreso de los torreonenses al corazón de su historia. Recuperaron también la ciudad de manera cotidiana y sustentable a través de las rodadas de bicicleta que se multiplicaron en número, diversidad y ubicación. Desarrollaron una mayor capacidad reflexiva y metódica para dibujar futuros posibles. Ejemplo de ello lo son las distintas agendas ciudadanas que existen y que intentan prefigurar ese futuro o esos futuros para todos nosotros. En suma, ellas apuntalaron su capacidad para trabajar con el gobierno municipal, criticar sus carencias en seguridad pública, servicios públicos, transparencia y rendición de cuentas y armar rompecabezas de un mejor porvenir para Torreón. ¿Qué sigue para ellas en un contexto de mejora relativa de seguridad pública y gobernabilidad política? Reinventarse sin perder fidelidad a sí mismas y no escuchar el seductor canto de los políticos en 2016 y 2017. Hasta aquí la reflexión. Bueno, importantísimo y creo que este empoderamiento ciudadano tiene mucho que ver con un abrir conciencia, con un hacer conciencia de dónde estamos parados y qué necesitamos. Y no dejar como a lo largo de tantísimas décadas ocurrió, pues todo en manos de los gobiernos, y que los gobiernos fueran los que hacían y deshacían y tomaban cada una de las decisiones que tenían que ver con el rumbo de la patria, y con el rumbo de los estados y los municipios de este país. Entonces, sí, yo creo que hay una efervescencia, ¿no? Es como antes los alcacéelsers y la sal de uvas, que estas burbujitas subían, 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 y eran las que aliviaban. Pues así, así está la sociedad civil. Definitivamente, mira, y algo que cuando viaja uno a otros lugares o vive en otras partes, ¿no? Valora más todavía, porque es un movimiento, si tú quieres dispar, ¿no? No tan articulado o con una visión de futuro compartida, ¿verdad? Pero es única. No hay en Coahuila, eso te lo puedo asegurar, una movilización desde la sociedad civil organizada que ponga sobre la palestra temas de transparencia y de distribución de cuentas, que esté preocupada por la cuestión de la movilidad sustentable o del medio ambiente también. Es decir, no hay en Coahuila esa movilización de la sociedad civil organizada exigiendo una redefinición de un mejor futuro para todos los torrioneses. En ese sentido, creo que ellos no lo alcanzan a valorar, porque están tan metidos en su activismo cotidiano, en su cuestionamiento de las cosas que suceden, que no alcanzan a hacer cuenta del gran aporte histórico que han hecho a la comarca lagunera y a Torreno en particular, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que es muy importante que, dada la coyuntura en la cual el tema de seguridad ha mejorado relativamente, y está habiendo los resultados del trabajo investigativo que hizo el Consejo de Constituciones y puntualizo relativamente, ¿no? Que hay, digamos, un poco más de inversión, de empleo, la gobernabilidad es relativamente también mejor, pues sí toca a estas organizaciones replantearse nuevos rumbos, nuevos futuros, pero insisto, sin perder fidelidad a sí mismas y evitando escuchar el canto de las sirenas o de los políticos ahora en el 16 y en el 17, que como lo hemos reflexionado en otras ocasiones, van a estar muy ansiosos por sumarlos a sus respectivas causas, ¿no? Sí, pues sumarlos o callarlos, porque en algún momento dado son muy incómodos los comentarios que parten desde las asociaciones civiles y que puntualizan los puntos donde tendrían que enfocar la autoridad su quehacer. Y también la sociedad civil organizada es la que ha venido poniendo en evidencia lo que pasa en este país en temas como la transparencia, en temas como la corrupción, en muchos temas que la verdad, digo, todas las asociaciones de desaparecidos que existen, toda la defensa, por ejemplo, para algunas profesiones que en este país se han hecho tan difíciles como el periodismo mismo y muchas otras cosas que en donde está la sociedad civil actuando y que entonces se convierten en una piedra en el zapato para las autoridades. Exacto, exacto. De hecho, si lo pensamos de la perspectiva que tú lo sugieres, nos damos cuenta que es precisamente esa ciudadanía, insisto, dispar, quizá no articulada, no integrada a una visión de futuro compartida, que desde distintas pincheras nos hace reflexionar sobre lo que está pasando más allá de lo que muchos medios publican o de lo que los mismos políticos cuentan o quieren hacernos creer que es la realidad. Ahora, hay algo que a mí me gustaría destacar y creo que con este evento extraordinario que se va a realizar este fin de semana en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey de Hacer Ciudadanía y es la participación de los jóvenes. Esto sí creo que tenemos que subrayarlo, ponerlo con un marcador fosforescente porque los jóvenes, a pesar de los pesares y por más de que los juicios luego sean tan drásticos en una generalización injusta, los jóvenes están atentos, han abierto los ojos y están participando. No, definitivo, definitivo. Es decir, hay estudios que prueban que los jóvenes están abiertos de participar pero se niegan a entrar al juego que está definido desde la partidocracia. Es decir, ellos pueden trabajar en temas de derechos humanos, pueden trabajar en temas de protección a animales, del medio ambiente, pero entrar a la dinámica que los vincularía, digamos, a partidos políticos, etc., es algo que rechazan de tajo. Entonces, en ese sentido, coincido contigo plenamente. Ellos están ávidos de participar, pero no saben cómo ni de qué manera. Entonces, se reducen, digamos, a este tipo de causas que son importantes, sin embargo, pero que se pueden ampliar en un momento dado para hablar de temas ya más sustantivos como derechos humanos, un sentido más amplio del término. Pero bueno, sí, hay que trabajar con ellos. Esperamos de corazón que ahora se dé el ciclo de esta conferencia, que inicia el día de hoy con Pedro Kumamoto a las seis y media de la tarde en las instalaciones del campus Laguna del Tec de Monterrey, puedan, no pocos, sino muchos jóvenes a los cuales ya han sido invitados a participar de este ciclo que tiene como finalidad fortalecer esa capacidad de edición y participación de manera educada y crítica, ¿no? Entonces, esperemos lo mejor. Ajá. O en los talleres, o pueden participar en ambas cosas. Es un taller, es una conferencia y un taller a partir de este fin de semana. Empezamos con Pedro Kumamoto y Wikipolítica. El siguiente es una conferencia y un taller sobre temas que tienen que ver con mediación, negociación, resolución de conflictos en el mundo de la política ciudadana. Luego, habrá de estar una Gabriela Gómez Monti y su equipo para ver de qué manera se puede instrumentar o aterrizar un proyecto de laboratorio de la ciudad, del cual ya hay avances importantes aquí mismo en Torrión. Y terminamos hablando de transparencia y reducción de cuentas con dos personas muy capaces, muy experimentadas sobre el tema en el último fin de semana. Sí hay inscripciones y estamos abiertos para recibir compras abiertas a las personas que estén interesadas en ser parte de este proyecto, ¿no?, que es netamente ciudadano. Déjanos un punto de contacto, ¿a dónde pueden las personas hablar? Sí, mira, es un correo electrónico, es Hacer Ciudadanía, es Hacer con S, H-A-S-E-R, Ciudadanía, C mayúscula, R mayúscula, C mayúscula, arroba, gmail, punto com. Muy bien, pues entonces nos quedamos con esta información y con las ganas de que sea esta experiencia muy, muy exitosa. Sí, estamos en Facebook también, ¿eh? Muy bien. Gracias, Sene. Muchísimas gracias. Lo ponemos en la liga, en nuestras redes y también en nuestro portal para que la gente pueda acceder más fácilmente. Ah, qué amable. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Fernando García Busaid. Éxito.